Qué onda chicos, acá volviendo, a ver si ahora sí deja a Nacho transmitir No lo está dejando A ver, Nacho A ver ahora ¿O será que soy también pelotudo? Mira si soy pelotudo A ver si es por cosas que ando con datos monstruos A ver, ahora me puse datos móviles, a ver ahora A ver, envíame soli, Nacho, a ver, ahora A ver si te debe estar apareciendo Nacho Ahí, ahora sí, se escucha Sí, se te escucha ¿Es por artificiales? Ah sí, un montón de tiempo que no hago vivo en Instagram Un montón de tiempo, hasta ahora ¿Te escuchás mal vos? Porque estoy sin auriculares, sin nada ¿Se escucha en celular? No sé si se escucha bien Se te escucha bien Bien, la gente que está mirando, que confirme ahí también si se escucha bien Porque no me puse auriculares, no me puse nada Pongo micro no más para que se escuche por lo menos medio decente Vale Este, chicos, ¿se escucha bien por ahí? ¿Se escucha a Nacho bien? ¿Puedo poner efecto? Mirá que lindo Hacía tanto tiempo que no hacía esto Ahí va, así va a quedar más lindo Vale ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo tiempo? ¿Qué lejos? ¿Qué contaste todavía? Muy bien Acá, a punto de hacerte una entrevista ¿Qué te parece a vos? Y mientras no comprometa mi familia, mi pareja y todas esas cosas Vos preguntame lo que quieras Vale Yo aseguro que no lo necesite, bueno Ah, está bueno Entonces, entonces está bien Bueno, Nacho Para iniciar charlando con Otaku Quisiéramos que te presentaras ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tenés? ¿Y cuándo te dedicas a ser creador de contenido? Es una pregunta muy personal No, mentira A ver, mi nombre es Nacho Martínez En realidad me llamo Diego Ignacio Martínez Me dicen Nacho por mi segundo nombre Tengo problemas existenciales de toda la vida por eso Porque me llamo Diego Ignacio La gente tiende a decirme Diego formalmente Y después no entienden porque me dicen Nacho Y tengo que decirme, llamo Diego Ignacio Ignacio, de ahí sale Nacho Ah, bueno, vamos a ponerte en el correo electrónico Ignacio Y después no saben por qué soy Ignacio Bueno, no importa Nacho Martínez Así es como tuve que definirme después de los 25 años Para que me detectaran rápido Tengo 33 años Cumplo ahora este mes 34 Ya pasé la barra de los 30 hace rato Y crear contenido Como tal no tengo ni idea cuando empecé O sea, oficialmente Por decirlo de alguna manera Creo que empecé como a Capaz que el año pasado Me empecé como más formalmente A decir Nacho Martínez va a ser contenido Pero en sí Cosas En redes sociales En sitios web y demás Debe ser hace unos 15 años Más o menos Que estuve con portales de noticias Que hice streaming cuando todavía Twitch no existía Cuando se llamaba antes Justin TV Y ahí hacía streaming en Justin TV Que fue hace como 15 años atrás más o menos Entonces La red de época Más que nada Porque era la época En que estaba así A veces vivo de 12 horas En una época que nadie miraba todavía Vale ¿Y de cuánto se te ocurrió Ser creador de contenido? ¿Y el por qué? Primero porque me entretiene Hacer cosas Me gusta ponerme en situaciones Incómodas Más que nada Incómodas no De sentirte mal Sino incómodo En el sentido de que A veces me pasa que miro a alguien Y digo Creo que yo también puedo hacerlo Veo a alguien que No sé Hace un evento Y yo digo Yo creo que puedo hacer ese evento Veo a alguien que hace Radio Y dije Bueno yo creo que puedo hacer radio Yo sinceramente cuando arranqué Volviendo un poco atrás Cuando tenía 18 19 años Cuando arranqué Mi formalidad laboral Siempre fue muy tímido Los 16, 17 años Era muy tímido Me costaba mucho Hablar con la gente Me costaba mucho Pararme enfrente Un público Y hablar Y increíblemente Mi primer trabajo Fue ser profesor De informática Y lo hice Concretamente Porque me habían salido Dos oportunidades de trabajo La primera era Ser técnico De reparación PC Que era lo que yo sabía En ese momento O ser profesor De reparación PC En otro lugar Uno pagaba menos que el otro Que era el de profesor El de profesor era Base de clases Pero había algo Que me decía En ese lado Vos no te sentís En tu lugar Hay un reto Hay algo copado ahí Vas a practicar algo Que no sabés hacer Que es enfrentarte A una clase con gente Que no tenés chance Y la realidad Es que la pasé Como en Julio Pero estuvo buenísimo Aprendí un montón La primera clase De mi vida Estuve 40 minutos Callado Enfrente a 10 personas Más o menos Una clase chiquita Porque me daba Pánico escénico Y todavía me hicieron Notar Y a raíz de eso Fue que empecé Como a tratar De buscar cosas Que me gustaran hacer Radio Un día dije Nunca me gustó La radio chico Ahora de grande Me gusta más Y tipo Siempre decía La radio no era mía No sé cuánto Terminé siendo Columnista en radio Gracias a la gente Universal Internativo Pude hacer televisión Estuvo una época En la cual Pude hacer Un programa de TV De videojuegos Salía en televisión Digital Y salió en Antel En Vera TV Creación de contenido Era un poco La evolución Desde el YouTube Cuando Empezó Como quien dice El concepto De hacer video Y demás Era YouTube Y el problema Que siempre le encontré A YouTube Es que para mí YouTube requiere calidad Y hoy particularmente YouTube está pidiendo Calidad de televisión Casi O sea Gente que haga Contenido decente Copado Lindo estéticamente Todo Que la cámara Se linda Que la luz Se linda Que el sonido Se linda Y para mí Eso es mucho Yo laburo Y nunca Pude Hice pruebas Jugué A esta pared Que tengo Acá atrás Que es de color verde Es por culpa De que quise Ser YouTuber Un día Y la pinté De verdad Porque dije Voy a hacer Croma Y la pinté Y la usé Una sola vez Un solo video Funcionó Para hacer eso Y Ahí me di cuenta Que YouTube Era más complejo De lo que yo pensaba Pero siempre Estuve Renato De ponerme En eso Y probando Crear cosas Probando A ver Que puede Hacer Distinto Hacer Eventos No tengo eventos De autoría propia Más que alguno Que otro Pero siempre estuve Detrás de eventos Y cosas Viendo que se puede mejorar Y demás Porque me gusta eso De estar haciendo cosas Que no son tan mías O que no estoy tan acostumbrado Y ver Cuál es el reto nuevo Vale Tremenda respuesta Una pregunta sencilla Tremenda respuesta Vale Y De esos cuantos eventos Este ¿Cuáles fueron las mejoras Que hiciste en tu vida? Las mejoras ¿Cómo las mejoras? Sí Por ejemplo ¿Qué mejoraste Para Para ser creador De contenido En esos eventos? Te lo iba a contestar Distinto Vale Creo que Lo que Lo que Trato de hacer Siempre Es prestar atención A lo que hice antes Por ejemplo En radio Me pasaba mucho Después de un programa De radio O cuando me hacen Una entrevista Como esto Tengo la costumbre De escucharme A mí mismo Y ver Que hice mal Si por ejemplo Tengo muletillas Al hablar Si digo muchas veces Este O digo cosas así Trato de prestar atención A esos detalles Para decir La próxima Voy a tratar de tener menos En los eventos Me pasaba un poco eso En los eventos Cuando participaba Cuando voy Aunque no sean míos En los que estoy Por ejemplo Asesorando Ayudando Lo que sea Me gusta Soy como La persona esa Que nadie quiere Porque soy como Muy crítico Muy rompehuevos De decir Esto está mal Esto está mal La verdad Mucha gente Le embuela eso A veces Pero a la misma vez Es un rol Que yo lo considero Que está mal Que lo diga yo mismo Pero es un rol Como medio necesario A veces De que alguien Tiene que estar Revelando Por buscar La calidad De las cosas Y no con la intención De ser un rompehuevos Porque a veces Se pueden hacer cosas Pregunta para la misma Ahora Te la dejo para vos Si vos me tirás Las preguntas Esas cuando vos quieras Vos sos el que Sigue el chat Así no Así no De virtudio yo ¿Se prepara Para las entrevistas? Hacelo Bueno Yo te la respondo Entonces Nunca Trato de no prepararme Para absolutamente nada Si me gusta Como dije Tratar de aprender De mí mismo De no repetir cosas Y ver si puedo mejorar Y si me quedo Con una pastillita Ahí Una cosa Una espinita De pa No dije tal cosa Soy el típico Que después No sé Por ejemplo La semana pasada Me invitaron De TV Ciudad No fue este el caso Pero si por ejemplo Me quedó algo Para comentar Mando un whatsapp Oh mirá Me quedó tal cosa Para contar Podemos hacerlo otro día Ese tipo de cosas Sí Esas son las cosas Que me quedan pendientes Mismo me pasa Por ejemplo A la hora de hacer entrevistas O sea No cuando me las hacen a mí Sino cuando yo Tengo que ser el entrevistador Me gusta aprender De la gente A la hora de hacer una entrevista En el momento Tipo Vaya sufriendo la charla Sé que no es el camino Más conveniente Hice un minicurso De El loco que hace La caja negra Que me sale Leiva Le apellido Leiva Participé por ejemplo En un taller Porque me gustan Las entrevistas Es algo que me Me nutrió mucho Como persona De conocer a la gente Y dije Oh ¿Cómo puedo mejorar La calidad de las entrevistas? Y él explica mucho Justamente De que hay que prepararlas Conocer a la persona Y demás La verdad A mí sinceramente Me da resultado Mejor al revés No saber tanto De entrada Obviamente No ir al aire Sin saber Si el loco es músico No saber qué carajo Música hace Bueno Estás en el horno Pero Tratar de por lo menos Ir aprendiendo En el momento Y no ir con algo Tan guiado Me embola eso De ir como tan 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 alineado A algo Que lo hace Muy antinatural Odio lo antinatural Es Pero Por eso No más Por eso trato No prepararme Muchas veces Solo un punteíto De Trato de no olvidarme Cosa Bueno Vale Este Ahora ¿Qué es lo O sea ¿Qué es lo malo Que te pasó Siendo creador De contenido O sea ¿Qué es Este Lo peor O puede ser Algún mal momento O algo que te había pasado Siendo creador De contenido Más de momento No Yo creo que es algo Que pueden pasarle A todo el mundo Y que en mi caso No me afectó mucho Porque nunca lo tomé Como un oficio Que es el concepto Este Me pasa muchas veces Me rompen las pelotas Con el tema de ¿Por qué no vivís De la creación de contenido? No es Algo imposible Pero no es algo Tampoco tan fácil Crear contenido Tiene una forma De venderse Hay muchos Creadores de contenido Que viven de eso No son muchísimos Y Pero Pero hay Y creo que el concepto En realidad Parte de la idea De que Es un trabajo Como cualquier otro Si vas a poner la cara Todo el día En videos Y metete en la cabeza Que vas a tener que meterle Las 6 7 8 10 horas Inclusive En pensar ideas Armar esos conceptos Hacerte viral Y hacerlo O sea No es imposible Está lleno de tutoriales Hoy por hoy Creo que es el mejor momento Para hacer cualquier cosa Lo que quieras Porque Todo el mundo Te explica Cómo podés hacer esto Un poquito mejor Cómo podés mejorar la luz Cómo podés mejorar el audio Hay un montón De formas De hacer las cosas Y lo que requiere Siempre es tiempo Ahora Lo complejo En realidad Es qué valor Tiene tu tiempo Eso A la hora de decir Me voy a dedicar A ser creador de contenido Pesa mucho Porque por ejemplo A mí me costaría decir Voy a dedicarme A ser creador de contenido Para vivir Porque mi oficio Que es programador Me paga mucho más Entonces Es difícil sustituir Una cosa por otra Quise hacerlo De alguna manera Más como un hobby General Pero fue por eso Varias veces Me han dicho eso De ¿Por qué no te dedicas A ser creador de contenido? La verdad Me encanta Me encantaría Me gustaría más ser Una especie de figura Por así decirlo De hacer A mí por ejemplo Me fascina mucho Todo lo que es televisión Radio y demás Para mí tiene que ser Como medio que todo Y me encantaría Aspirar al día de mañana A ser más una propuesta De negocio general De no necesariamente Estar frente a la cámara Sino Esto que está pasando ahora Por ejemplo Como la radio Olga De la radio El canal de streaming Olga De Big Granados Luz en Argentina Acá hay proyectos Que para mí Todavía no despegaron O no le encontraron Todavía de ese jeito Me encantaría más Por ejemplo Le acuerdo por ahí Bueno ahora Soy un goat Va un poco por eso también Vale Ahora ¿Qué es lo mejor Que te ha pasado En algún evento O afuera de algún evento? Lo mejor En general En general Me pasa Conocer gente Para mí Todo el lugar Que voy Es conocer gente Está de más Me fascina Siempre Siempre Para conocer Con alguna idea O No solo Y por idea No por idea De hacer algo Sino tipo Viene La gente Que te da Una energía Nueva Para poder Maquinarlo Y hacer algo A futuro Y a veces Está bueno También Cuando conoces Gente Para No solo La gente Que viene Para proponerte Cosas Sino gente Que por ejemplo Eso Para mí Eso sí es nuevo 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 Para mí Yo siempre Lo vi en otras Personas Y últimamente En los últimos Eventos Me pasa Y la verdad No lo conocía Y me toca El corazón Que es cuando Viene alguien A pedirme una foto Porque sabe Que soy Dimanacho O sea Eso Todavía Yo no tengo Un público suficiente Como para decir Soy conocido Pero Cuando me pasa eso No sé Es como me tocan Una fibra Todavía no me logro A acostumbrar Que alguien me diga Vos Diman Sacás una foto conmigo Eso me resulta todavía Muy hermoso Porque no No me considero nadie Entonces Es como raro Me pasaba de vivirlo Por ejemplo La primera vez Que lo viví así Fuerte Fue con Tellier Cuando fuimos a Argentina A su primera Argentina Game Show Y Me tocó Ser el acompañante De él En el evento Y era como Si me sacaran Me pidieran a mí Yo lo sentía A mí Disfruto mucho El éxito de otra persona De mayoras veces Cuando veo a alguien Que está haciendo algo copado Y se lo están recompensando A la gente Estar por ejemplo Al lado de Tellier Sabiendo que él era una persona Que en ese momento Yo tenía medio millón de seguidores Y que iba a Argentina Y la gente lo reconocía Le pedía fotos Le pedía todo Era tipo Un paso cinco fotos Un paso diez fotos No era Yo me sentía La euforia Como si me las estuvieran Pidiendo a mí Y lo estaba disfrutando Eso para mí Es hermoso Y que es algo Que Que en algún momento Claramente Me encantaría Decir Bueno Aspiraría a algo así Sería Tipo El top de la vida Decir que llega No es algo Que lo esté buscando Sinceramente Porque no estoy haciendo nada Para ser un creador De contenido más grande Pero Es como una sensación Que todavía no logra Acostumbrarme A tenerlo Vale Mirá Acá te están preguntando Algo Que es bastante Bueno La pregunta Pregunta para Dima El que es El que es Programador ¿Qué piensa De los Algoritmos De las redes sociales? Por ejemplo Twitch Con el nuevo Algoritmo Que sacó La última vez Te meto el ejemplo A ver Yo La otra vez me hicieron Una pregunta Parecida en Twitter Y lo aplico A todas las redes Cada una Tiene su forma Cada una Es una casa Distinta Yo creo que En realidad Lo que hay que aprender A hacer Es a convivir Con todo Y no a segmentar Tanto A mí me pasa Mucho Y peco también De querer hacer Lo mismo En todos lados De por ejemplo De subir el mismo Video pedorro En Instagram Y TikTok La realidad Es que los lenguajes Son distintos En Instagram Uno va a ver A un amigo A un conocido Alguien que siguió A un Capaz que hasta fotos Y capaz que no está Tan pensando Ver videos De determinadas cosas En TikTok En TikTok Por ejemplo Abrís TikTok Para ver videos De una Y te vas a Probablemente Ya vas Consciente De que vas A consumir Contenido raro O videos Medio Aleatorios Entonces Cambia Cambia la comunicación A veces A veces El algoritmo Para ver Para ver Para ver Cómo mejorar Esto Cómo hacer Más viral Tu video Qué audio Tiene que escuchar Y me salen 65 Que hablan exactamente Lo mismo Con exactamente Los mismos efectos Con los mismos Zooms Épicos De transición Y con los mismos Sonidos Pedor O sea Son todos iguales Y ojo Están todos bien Pero Después de que lo miro Cinco días Ya me harté Y quiero Creer Que Los algoritmos Nos mantienen Vigentes Hacia el público Convengamos Que hoy Es una forma Muy sencilla Yo eso Lo promo Un montón Que es Tenemos Que entender Que yo Nacho Vos Que estás del otro lado Quien sea Que esté del otro lado Tenemos que entretener A la otra persona Del otro lado Tenemos que buscar Estar vigentes Tenemos que buscar Ser entretenidos Para que nos presten atención De alguna manera De que lo que diga Sea No solo fluido Sino que no tenga Tantos puntos muertos Que diga cosas Que no te aburran tanto Como lo debo estar haciendo ahora Que diga Que sean cosas que Te generen un valor Para volver hacia vos Por algo Los seguidores Más allá de que después Podamos decir Tienen bots O después de que Ya son muy grandes Son grandes Y en algún momento Tuvieron que crecer Y por algo lo hicieron En algún momento Pasaron de 0 a 100 Porque hicieron algo interesante Entonces Hay mucho golpe de suerte Sí Pero los algoritmos En realidad Lo que están buscando Es que No caigamos todos Siempre la misma En todas las redes sociales Ahora pasa ahora Con Con Twitch Y con Kik Convengamos Este debate De Twitch y Kik Ahora Para mí hay que usar las dos Y Y no Más Sabiendo que somos Todavía Tenemos muy pocos Streams grandes Muy pocos Y muy pocos Que superan los 50 views En paralelo O sea Pensar Si me rinde más Una plataforma Que la otra Si me decís A menos que Tengas un montón de subs En general Que están garpando Y bueno Ahí lo alzas por la plata Pero en realidad El alcance va a depender De vos No tanto de la plataforma Somos entretenidos Bueno Preocupate Mejorar El contenido Que estás haciendo Creo que eso Es Algo que Mucha gente A veces se olvida Igual Nacho Vamos a firmar algo Estuve viendo El tema de Cómo conseguir Plata A partir De De Kik Y de Twitch ¿Qué opinás vos De parte de Twitch Sobre que tenés Que tener Sí o sí 50 dólares Juntados Para Recibir Tu primera paga? Cuando estás En el inicio Es un dolor De pelotas Sí Después de que ya Moviste la rueda No se te hace Tan molesto Es como Esa Traba Sinceramente A mí no me parece Loca Pero está Porque yo no Dependo tanto De esa plata Entonces como No me parece Una locura Es un montón De guitarra Yo un montón El tema Casi siempre va Por mí Sobre el mar Ya me colgaba Mucho Y ya gasté La garganta Tomá un vaso Agua En realidad Voy a tomarlo En uno de metal Que tiene agua Adentro La traba De los 50 dólares Pasa En muchas cosas Yo por ejemplo Antes de que existiera Todo el tema este De Twitch Y demás Existiendo Algo Que existe Pero le doy Que es Google AdSense Que es la publicidad De los sitios web Tiene exactamente Las mismas limitaciones Tener tanta plata Para poder cobrarlo En YouTube Pasa exactamente lo mismo Tenés que tener Tanta plata Para poder cobrarlo Más o menos Siempre varía El número 50 100 dólares Y demás Es más Creo que originalmente Eran 100 dólares En Twitch El sí Es verdad Que es una cagada Es decir Llegar a esa plata Es un montón Porque en realidad Si vamos a la realidad Capaz que Peco De que es mucho De decir A veces te donan Y son 1, 2, 3 dólares Seamos realistas Son 40, 50, 70, 80 pesos Que a veces Uno se está Muriendo el loco Por 40, 80 pesos Y la realidad Es que Los locos Te lo van a pagar A ellos Inclusive A nivel transaccional Y demás No se van a comprometer A pagar por 30 pesos Todos los días O sea Podrían hacerlo Perfectamente Pero Yo creo que también Un poco Es Lamentablemente El dolor del inicio Después de que ya Empezaste a mover la rueda Pasar a los siguientes 50 dólares No va a ser tan doloroso Como los primeros 50 Y en realidad De alguna manera Te motiva Recizas juntar Esos 50 dólares Continuamente Después de esa barrera Probablemente Si las cosas La están haciendo bien No debería ser tan Complicado Vale Ahora Este Hay un gran problema También Un detalle No menor La costumbre Es que la gente Se crea muchas cuentas También Y quiere subir Muchas cuentas O sea Como que Hay mucha gente Que le encanta Diversificar tanto Su propia persona Que también ahí Es donde Cagan Hacen agua A la hora de Pongamos como Los objetivos Si necesito Juntar 50 dólares En Twitch No me hago 5 canales Distinto Que me donan Distintas platas En distintos canales Porque me va a costar Un huevo Llegar a los 50 dólares Mínimo De cualquiera De esas cuentas Eso lo noté Tanto en Twitch Como en otras plataformas Por ejemplo Creadores de contenido De Instagram Tengo conocido Que tienen 6, 7 cuentas Porque una se dedica A tal temática A otra se dedica A tal temática Y de repente Se calientan Se frustran Porque tienen Pocos seguidores Eso es una realidad Lamentablemente Tenés que aprender A ser un medio Todólogo En una sola cuenta Dejar de pensar De tener tantos perfiles La gente Le chupa tres huevos Tus multifacéticas Etapas La realidad La va a tener Tratar de centrar fuerzas En algún lado Y bueno Y cuando descubras Como quien dice Tu nicho Ahí sí empezará a ejecutarlo De alguna manera Capaz que ahí Limpias un poco Nadie hace todo Nadie puede hacer todo Nadie puede hablar De todos los temas A menos que tenga Una gran fanbase Y ya se caiga La cantidad Que puede hablar Ahí ya es un tema Distinto Pero cuando estás Arrancando Vas a tener que Empezar a probar Un poquito Hasta encontrar Tu camino Y ahí después Medio que dirigirte Y bueno Después ir viendo Cómo reinventarte Pero es complejo No es sencillo Es complejo Pero segmentar fuerza Que te va a matar Y te estresa Vale Ahora Este Yendo más Para preguntas Freakies Porque te he visto En algún que otro Evento freaky Este ¿Cuándo Fue tu primer Evento Freaky? Creo que el primero Que fui Al principio A mí no me gustaban Mucho Va Nunca fui muy fan Así de los eventos Freaky Porque nunca me conseguí Como Creo que no soy bueno En las historias De los videojuegos No soy bueno En los lores De nada Yo no soy muy De engancharme Con historias De nada Entonces nunca me sentí Como muy identificado Con todo el tema De cosplay Y con todo Lo que tiene que ver Por ejemplo Con no sé Juegos de rol No me sentía Muy parte De esa cultura Entonces Me empecé A meter En los eventos Como Como ayudante De organizador Y no tanto Como consumidor De los eventos Creo que los primeros Eventos que fui Fueron por más o menos Los 24 25 años Cuando me invitaron A ir Con uno Cuando yo tenía El portal De noticias Geek A formar parte De uno Ahí los conocí Y tal Me fascinan Sinceramente Y ahí es cuando dije Hay un montón De cosas Que están de más Pero me gusta más No tanto No tanto No tanto como Del espectador Sino del que está Ahí como En la vuelta Entendiendo Que está pasando Como ¿Por qué está Este stand? ¿Qué hacen Los cosplayers? ¿Qué está pasando Acá para que funcione Esto? Siempre Toda la vida Lo manejo así Me da raro Ir a un evento Sin ojos De organizador Es raro Pero lo empecé Medio más Más de grande 24 25 años Creemos Y cuando fuiste A tu primer evento ¿Qué sensación Te dio Por conocer más? Porque Claro Vos me decís Que fuiste Organizador Pero ¿Quisiste ser Organizador De más de eventos Para conocer más De la cultura? Sí No No para conocer Necesariamente La cultura Porque la cultura Me fascinó de entrada Yo considero Que hay algo Que pasa en la cultura Frik Y no pasa En ningún otro rubro O sea Yo antes de meterme En el ámbito De los eventos De Frikis en sí Estaba metido Con los eventos De emprendedurismo Que era todo Lo que tenía que ver Con hacer una empresa Que es emprender Que es Hacer una startup Y todas esas cosas Yo estuve mucho tiempo Metido en eso Con El gran calvo Que es otro Streamer que cocina Tuvimos muchos años Nosotros tuvimos Una empresa de publicidad Y Íbamos a tanto evento Podíamos De ese tipo de cosas Hacíamos esos famosos Hackatones Esa cosa Que te metes Un fin de semana A programar cosas Y demás Nos metíamos Cuando llegué al mundo Friki Fue como que dije Que vos Esto es re distinto Y hay algo Hermoso Que tiene Que no lo encontré En ningún otro lado Que es La libertad Existe realmente A nivel De lo que Uno quiere hacer En otros eventos De lo que sea De emprendimiento De moda De lo que sea Siempre hay Como un prejuicio General De cómo se viste De si Tiene Si es Si es binario No es binario Si tiene pareja Si es homosexual Si es esto Hay cosas Que se analizan Lamentablemente En ese tipo De eventos En el mundo Friki Me encanta Ver esa libertad De que a nadie Le importa Ni el color De pelo A nadie Le importa Cómo está Vestido A nadie Le importa Si está De cosplay Y no lo encontré En ningún otro lado Entonces Eso es algo Que me fascinó Mucho De la cultura Friki Que me parece Que tiene que existir Siempre Y no perderse Y tiene que crecer Más Y contaminar De eso Otros ambientes Porque creo Que es lo lindo Que tiene la comunidad Friki Vale Acá el compañero Vino muy Preguntón Y me quitó Me quitó La pregunta De la boca ¿Cuál es tu anime Favorito Y cuál no Recomendás ver? Favorito Favorito No tengo Soy muy cambiante De gustos Entonces como que Tengo cosas Que cambio Periodicamente Pero Si tuviera que destacar La verdad Hasta el día de hoy Las cosas Que siempre me gustaron Fueron Death Note Naruto Shippuden Creo que Justo hoy Particularmente Estaba Remanija Escuchando El soundtrack En el auto ¿Qué otra más? Tenía una buena hora De las que están Actualmente Para mí Las están Cagando Pero me gustó En su origen Que era One Piece En definitiva La vengo tratando De seguir Pero para mí Se puso muy fancy Ahora Y la verdad Se vendió O sea A mí me pasa Con muchas cosas Que cuando se cuele Te caguen Para mí Me pasa Por ejemplo Me gusta mirarlo Cuando no tiene hype Cuando le meten hype A mí la cagan Y bueno Me parece One Piece Está pasando eso Y Y después Hay un montón De joyitas Ahí en la vuelta Que debo tener Perdidas ¿Viste? No sé Kawaii Beepop No sé Hay un montón De animes de mierda Y hay un montón De joyitas mezcladas Ahora Por ejemplo Estoy con A ver si abro Crunchyroll Y para mí Están hermosas Las series esas Pero Ahora por ejemplo Una que estoy colgado Es Winebreaker Kaiju Número 8 Está bien No es algo Que me fascine Solo leo A mí es una joya Berserk Es algo Que me fascinó También Estoy como tratando A conseguir Los mangas Principalmente Algunos mangas Son de los que estoy diciendo Bueno Tengo que tener Los mangas De libros De animes Que me gustaron Shujutsu Kaiju Me parece También una joya Hay varios La verdad Demon Slayer También me parece Una tremenda serie Y después No recomendados Sí Creo que he visto Varias Que son como Novelas ligeras Y Ahora Creo que no los retengo Nada más Porque no los retengo Justamente Pero Me ha pasado De agarrar Alguna historia En específico Y no Lograr Engancharme Mucho Creo que Por ejemplo Algunos Digimon Los intermedios Esos que salieron Por ejemplo Me costó un huevo Me gustó Originalmente El Digimon Original Y todo Pero después Como que Cuando empezaron A cambiar Un poco Los conceptos Se me volvió Un poco Loco Me pasó Lo mismo Como Lluvio Lluvio Para mí Estaba además El original Después Como que Ya empezaron A medio Meternos Tecnología Y demás Creo Que también Es un tema De épocas Cuando te acostumbraste A algo Y después Te lo harían Como se hace Contemporáneo Empiezan a Hacerlo Adecuado Al público Del momento Y bueno Ya no soy Ese público Pero Esto La clor Y ¿Qué opinas? Está incomprendido Y está en la vuelta Y estoy pensando ¿Y qué opinas De Pokémon Por ejemplo? Y que tengo Un Pikachu En el brazo Con eso Te digo todo Bueno Ahora Igual Partiendo De esa De esa misma Pregunta Pokémon Por ejemplo Tengo dos grandes Franquicias Que me fascinan Que son La de Mario Y la de Pokémon Pero no porque Se un gran experto En el tema Yo soy En ese sentido Soy más capaz Que peco de poser Porque la realidad Es que no Como dije No soy muy fanático De las historias En sí Lo que me gusta Es lo que generan Mario Por ejemplo Hoy por hoy Prácticamente ¿Quién no conoce a Mario? Es difícil Decir Mostrar al Fontanero de borrito rojo Y el bigote Y decir Que un niño No sepa quién es Mario Que una persona grande No sepa quién es Mario Eso para mí Es lo que está Además de Mario De que Lograron de alguien De un personaje Que no existe Haberlo hecho Zarpadamente grande Y conocido De estar Messi Mario Y Jesús Más o menos Lo mismo Me parece que pasa Un poco con Pokémon Pokémon por ejemplo Yo soy más De la primera generación Porque es la de mi época Cuando yo lo conocí Cuando yo era chico Y nació En ese entonces Me enganché Las primeras generaciones Jugué A los juegos de Envoy Principalmente En el Envoy Color Me colgué mucho Con el Crystal Y con el Oro Y el Plata Fueron como mis Juegos de toda la vida ¿Cuál preferís? ¿Oro o Plata? Creo que me colgué más Con el Oro en su momento Pero porque le metí más horas Pero porque era el que tenía En ese entonces Era la época Donde tener una consola Era carísimo Hoy sigue siendo carísimo Pero era más raro Todavía antes Y Taekwondo En un emulador Y le metía horas Y horas Y horas Y le di 10 millones de vueltas O sea Imagínate que le metí No sé cuántas cientos de horas A ese juego Más que cualquier otro juego Probablemente Y me enteré de grande De la existencia De los Shines Que o sea No sabía que había Shines Dentro del juego todavía Pero porque No era tan común eso Todavía en esa época Y seguramente Haber capturado Shines Yo pensando que era Un error en el juego Vale Ahora Si serías un Windows ¿Cuál serías? Si yo fuera un Windows Sí ¿Cuál sería? Qué pregunta rara Viniendo de un programador A ver Creo que me sentiría La beta De una versión actual Por ejemplo Ahora que estamos Con Windows 11 Me sentiría más Una beta Una alfa De la versión 11 Porque Justifico o no Justifico No sé Porque Hay gente Que prefiere Windows 10 Y no sé Por qué Lo que pasa Por eso A mí me gusta En realidad Probar softwares Actuales Nuevos Soy muy fanático De probar cosas En beta En alfa O sea Ya soy consciente De que me puedo Esperar problemas Entonces no me molesta Si pasan Si me he comido Barrones Por ejemplo Con Windows En algún momento Por instalar alguna beta Antes Cuando todavía no había salido Windows 10 Me bajé Windows 10 beta Y me dio 3 millones De problemas De tarjeta de video Con juegos Y tal Me frustré en su momento Pero me gustaba Probarlo igual Yo creo Con Windows De vosotros Yo estoy contento Pero me gusta más Cuando ese concepto Es cuando No el early access No me sale ahora el nombre Tiene como un nombre Cuando es como El acceso De desarrollador Esa es la versión Que me gusta La que tiene como Los experimentos Y ahora Este Te digo Cuando Este Profundillaste En el mundo Del cine Por ejemplo En Movie Que te invitaron A participar En En esto ¿Cómo era? Que se llamaba La película De los simuladores Este ¿La de los simuladores? Gran Turismo Ah Eh ¿Cómo fue? En sí con el cine No es que haya llegado Directamente al cine Fue medio que sin querer Eh Fue un poco de todo Yo hace varios años En realidad El Windows Mi era un virus La tiene clarísima Ventos Anime Sí No era un Windows Era un virus Tal cual Era un virus Que te dejaba usar Windows En realidad En realidad Lo de los Cines Por ejemplo Yo hace muchos años Quedando Tratando de laburar Con ellos Por otras cosas Por el tema De los videojuegos Con Movie Concretamente Yo hace casi Como cinco años Atrás Empecé a reunirme Con la intención De que el Movie No sé si lo puedo decir O no Porque no tengo Ningún contrato Y nada Si lo puedo hacer En la meta Eh Estábamos con la intención De hacer actividades De eSports Desde hace un montón De tiempo Me reuní un montón De veces con ellos Y tuvimos planes Para hacer un montón De veces cosas La realidad es que Nunca se terminaron De concretar Por H o por B El Movie Es medio Para mí es como Mete un piecito Tantea Y no le gusta Y lo saca Hace siempre eso Y lo hizo Incontables veces Fuera de joda Me habrá reunido Seis veces Y un número real Seis veces Para hablar exactamente Del mismo tema Para empezar a hacerlo En tal fecha Y empezar a mover cosas Y después no sale Es muy trivial Ese sentido Muy Y Lo que pasó En realidad Fue que Vino toda la movida De Mario Y en realidad Quien me atacó Ahí No fue Movie Sino que fue Live Live empezó A moverse Interesantemente Para mí Con respecto A captar Bueno Daniel Que está a cargo De la parte De marketing De Live Para mí es una persona Que es un zarpado En lo que hace Y Supo manejar Muy bien El hype De la gente Para las películas Y demás Hizo las cosas Muy bien La verdad Nos reunimos Hablamos Fuimos a hacer ideas Me invitó a probar Ideas locas Con Live Pudimos hacer un día De jugar Al Mario Kart En una pantalla gigante En el Live Y Tuve la posibilidad De participar En lo que fue El lanzamiento De la Last of Us Y alguna cosita más La verdad Creo que estuvo Muy lindo Lo que me generó Live Porque me dio la posibilidad De decir Bueno Puedo trabajar También con cines Y era algo Medio que yo Ya lo estaba buscando Y el Live Simplemente me dijo Dale para adelante Y no No pensamos Aparte Yo por lo general No soy mucho De ir a buscar Quiero que me pagues 10 millones de dólares Y nada Al contrario Voy Oye vos Me encantaría hacer esto Tengo tiempo Vos tenés la posibilidad Vamos a hacerlo Y después vemos Si hay una oportunidad De negocio Le buscaremos la vuelta A los dos Pero Entonces Con mucha Esa gente A veces Eso también Es como El Live Me dio esa oportunidad Salió el lanzamiento De la película De Mario Hicimos En la esplanada Del Tres Cruces Hicimos Un mega evento Que para mí Estuvo hermoso De que Fueron a jugar Al Mario En el medio De la esplanada Del Mui Del Mui No Perdón De ahí Del Tres Cruces Y a raíz De eso Después Fue como Que el Mui Me dijo Bueno Nacho está haciendo Cosas con el Live Vamos a dar una oportunidad También Y tipo Son cosas Esas cosas Hay cuando La pregunta Que me habías hecho Al principio Cosas que te frustran ¿Cuándo pasa eso? Cuando Intentás hacer las cosas Y no te dan pelota Y bueno Y después Por H o por B Dijeron Vamos ¿Por qué no lo hicimos antes? Y la realidad Funcionó un poco así Ya me empecé A involucrar En algo con Mui Yo estaba Justo por cerrar Un contrato con ellos Que al final no salió Que fue algo Que salió el año pasado No sé en qué quedó Cosas malas del Mui Pero bueno Y Y entre toda esa movida Empezamos a hacer actividades Me invitaron A la Saban Premier Me invitaron a esto Del Gran Turismo De ser ahí como el host Y Alguna Cosa más Incluso con ellos En realidad Fui el año pasado Fui a Argentina Game Show Fuimos a chusmearlo un poco Porque le dieron un poco A hacer actividades De gaming La realidad es que no salió Y lamentablemente Ese contenido que grabé Como tenía una especie De precontrato No lo pude publicar Y quedó en nada Fue el pedo Básicamente Pero bueno Cosas que pasan Había ido Con la decisión de grabar Subir cosas Historias Y como nunca llegamos a nada Me quedé con contenido Grabado Al pedo Que no quedó en ningún lado Vale Son cosas que pasan Me acostumbro a la realidad A veces a probar ideas Y demás Pasa con muchos Esto es una cosa también Que hay que aprender a veces Con el tema de creación de contenido A veces las cosas No siempre salen Y lo mal es que a veces Le dedicas tiempo Y tiempo Y casi siempre El tiempo De fielas de plata Y a veces pasa que tal Por H o por B no salen Hay que acostumbrarse Que no todo funciona Pero hay que aprender Que hay que dar varios tiros Y no quedarse con el único Que tiras Vale Ahora Este ¿Qué preferís? ¿Live O movie? Los dos tienen sus cosas lindas Por ejemplo El live a mí me sigue gustando el pop Para mí el pop del live Es el mejor Por lo menos hasta ahora No he encontrado nada Igual el movie Creo que hace poquito Cambiaron la fórmula Así que eso para mí No sé Ahí tengo que chuparlo un poco más Como cine El live tiene algunas Algunas de las salas Que son lindas No son para mí las mejores Pero están bien Y el movie Tiene más comodidad Para mí lo que le está pasando Al movie Es que las pantallas Están siendo no muy lindas Y me ha pasado Antes de la pandemia Yo iba bastante seguido Con mi esposa Nos gustaba ser tipo Trasnochada A veces De decir Vamos a mirar dos películas juntas Digamos Una película a las 10 de la noche Terminaba Y seguíamos Oh Tata el película ahora A las 2 de la mañana Cuando se pasaron esas películas Bien nocturnas Vamos eterno Y seguíamos Mirando una segunda película Y lo disfrutábamos Luego de la pandemia Cuando empecé a volver Me empezó a pasar De que no me estoy disfrutando La calidad de la pantalla Es como que siento Que no están tan lindas Las pantallas ahora del cine Entonces me han quitado Un poco las ganas de ir Solamente por eso Después lo que es Las experiencias La van premier Y todo eso Los disfruto En todos los casos Creo que eso Me han también Contaminado un poco El concepto de ir a ver Una película Igual me gusta Ir a ver una película Solo Pero No sé Sabría definirme Por uno o por otro Porque creo que los dos Tienen sus cosas lindas Vale Y ahora Ya cerrando por ahora Este Te quiero preguntar algo Sí ¿Vos qué consejo Le darías a una persona Para ser creador De contenido? ¿Por qué? 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 ¿Vos qué consejo Le darías a una persona Para ser creador De contenido? Que pruebe Y no le dé mucha vuelta O sea Hacer contenido No es complicado Lo complicado Es no darle vuelta A hacer contenido Nosotros mismos Nos ponemos los peros Nosotros mismos Nos ponemos los impedimentos Para empezar a grabar Nosotros mismos Nos ponemos Las trabas de Ah, no tengo tal cámara No tengo tal celular No tengo tal micrófono No tengo tal luz No precisás Nada de eso Precisás Empezar a grabar Empezar a verte Que te está saliendo bien Que te está saliendo mal Empezar a ver Si vos mismo Lo que grabaste Te resulta interesante Yo creo He tratado de subir Algunos videos Después me di cuenta Que no era el gran aporte De que Para mí Cualquiera Hoy por hoy Puede ser creador De contenido Todos tienen algo Interesante para contar Todos son expertos en algo Algo les gusta A vos te gusta algo A cualquiera que esté en el chat Le gusta alguna temática En específico Y seguramente Sabés más que tu grupo De amigos De alguna temática Eso ya es suficiente Para que lo puedas contar En las redes sociales Y creo que eso Es lo que hace Nos nutre a todos Escuchar personas distintas Hablar De contar De ver opciones De saber De no sé Como a mí me gusta No sé Contar de tal juego Porque me gusta Mirar muchas noticias No me es complicado Contar esa noticia A alguien más Porque yo ya la digerí Y se la puedo contar Con mis palabras Y tratando de ser Medio sencillo De manera Sin aburrirla tanto Lo que sí Es importante Nada más Es ir aprendiendo En el proceso Más que nada No decir Ya subí un video Yo soy Dios O que este es el video Es la forma estática Que tengo que hacerlo siempre Hoy subí un video Tenía esta luz roja La tengo acá No sé Hoy lo pude poner Pa, no me gustó Para la próxima Digo Vamos a sacarle Que esta luz roja Se vaya Y la vamos viendo Eso lo podés ir viendo Video a video Creo que lo importante Es aprender en el proceso Y no conformarse Con el resultado Siempre va a dar Un pasito más Y con pasitos Que no sean Cosas locas Tampoco No aspires A que el día de mañana Tengas una cámara De mil dólares Aspirá Que capaz Que no sé Podás Reducir el ruido De fondo De tu cuarto Porque pusiste Un trapo en la pared O sea Pasé con pasos Pasos inteligentes Pasos posibles Pasos que no te sean Un dolor de pelotas Y todo para mí Es un hábito Hacer contenido Es un hábito Como cambiar No sé Una Querés Comer más saludable Y no vas a ir Del día de la mañana Dejar de comer Cinco hamburguesas Por día Pasar a mañana A comer Solas ensaladitas Vas a ir Progresivamente Cambiando esas cosas Son justamente Cosas que tenés Que ir acostumbrándote A como reducir La cantidad de azúcar Hoy capaz que comés Cuatro cucharadas de azúcar En un café Y bueno Bueno mañana Mañana le pones tres Son pasitos Chiquititos Que tenés que ir probando Hasta que se te vuelva Costumbre Crear contenido Ahora mismo Hacer un video Subir una historia Ponerte un objetivo Agarrar Bueno hoy voy a subir Una historia Saludando a la gente Todas las mañanas Como el café Que hago dos por red Que así Como lo hago Esos son justamente Como tratar de generarte Hábitos Para acostumbrarte A hacer cosas De pensar Como creador de contenido Se puede hacer No es complicado Y te ayuda también A vos acostumbrarte A manejar los tiempos A cuánto dura una historia A cuánto tenés que hablar Cuánto tenés que hablar menos Cuánto tenés que hablar más Cómo evitarte palabras Son cosas que la vas agarrando Con la costumbre Y nunca vas a hacer Las cosas perfectas de entrada Entonces Probar, probar, probar Probar, probar Y no tener miedo a cambiar A menos que tengas Un millón de seguidores Podés cambiar Lo que quieras Todo el tiempo Vale Ahora Este ¿Alguna pregunta Que me quieras hacer O algo? ¿Vos sos Dios? ¿Qué? ¿Vos sos Dios? No ¿Por? Esa es mi pregunta ¿Otra? ¿Qué pregunta? ¿Qué buena pregunta Que me hiciste? Estás pensando Todavía me parece ¿Estás seguro? No, no, no Esa es mi re pregunta ¿Estás seguro? No Sí, estoy seguro No soy Dios Voy a tener que medir Voy a medir tu equipo Por la duda ¿Por? Por la duda Ahí queda mejor Entendí la referencia A ver ¿Entendiste la referencia? ¿Por qué? Un clásico A ver ¿Por qué? Chicos Expliquen Se te casó La cédula Para la cédula A ver ¿Dónde? A cierto Que no tengo Por qué lado Bueno Este ¿Qué te pareció Charlando con Otaku? Nacho Muy entretenido No te dejé hablar Prácticamente La cuestión es Que vos informes Y yo escuche Para informarme De De bueno De tu ámbito Y bueno Másualmente La persona Con quien le voy a preguntar Es la persona Que necesito Que informe Para que nosotros Nuestra cultura O La persona Que necesite Una mano Por ejemplo Como vos Que sos creador De contenido Este Ya sabes Necesitar una mano En el sentido De que Mira Este No sé Ser creador De contenido Entonces miro esto Y me parece bien Así que bueno Esto va a ser Este Algo Así que bueno Lo hiciste bien Nacho Vamos Bueno Nacho Esto fue todo por hoy Espero que te haya gustado Y bueno Nos estamos Viendo En algún que otro Cines Si nos encontramos Y bueno Buentrencito Buentrencito Dale Buentrencito Buentrencito Espero que te basa bien Y nos vemos Hasta la próxima No 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 Sigo acá Porque no sé Cómo cerrar Salí Te ponete El coso De la flechita Y ahí Salí De una Ahí Bueno chicos Esto fue charlando Con Otakus Con Dima Nacho La verdad Muchas gracias Por estar Acá Y bueno Se pasó muy bien Nos reímos Y acá se va a tener un contenido Específico Para creadores De contenido Si quieren crecer En contenido Acá tienen un Vivo Que bueno Que les pueda subar Y mucho más Y bueno No se olviden Comenten ustedes Que Windows Serían ustedes Y tal Eso Si es un Windows 10 Los acepto Pero si es un 11 Tal vez no Creo Porque el 11 Si le comes El ME Como dice Eventos Anime Te comes un virus Nos vemos Hasta la próxima